Me quedaré en tu playa Buscándote en la bruma Recostando mi cuerpo En tu lecho de espumas Para soñar contigo Preguntándote las horas Buscando los motivos Para tenerte a solas Me quedaré en tu playa Sintiendo tu alborada Y buscando gaviotas En tu inquieta mirada Y vagaré en tu arena Navegaré en tus aguas Y buscaré en las sombras Tu amor de madrugadas Me quedaré contigo Hasta que el mar me lleve Me quedaré contigo Hasta que tú me dejes Y dejaré en tu playa Si así lo prefieres Viviendo en el recuerdo Que poco a poco mueres Me quedaré contigo Hasta que el sol me ciegue Me quedaré contigo Hasta que tú me niegues Y elevaré mis anclas Y dejaré mis redes Y seguiré a mis penas Donde el viento me lleve Te daré mis ponen Y dejaré contigo Me quedaré contigo hasta que el mar me lleve, me quedaré contigo hasta que tú me dejes y dejaré en tu playa, si así tú lo prefieres, viviendo en el recuerdo. Que poco a poco muere, me quedaré contigo hasta que el sol me ciegue, me quedaré contigo hasta que tú me niegues y levaré mis anclas y dejaré mis redes y seguiré a mis venas. Donde el viento me lleve.